Lo perfecto no es tan mágico La magia viene de lo que no se planeó Como la flor que nunca se regó Y a pesar de todo nunca se rindió Para explicarlo algo así soy yo No, no es que sea la mejor Las cosas como son Simplemente me gusta ser yo Me encanta ser yo Lo que digan los demás Me tienes sin cuidado Y no busco encajar Y si me tiran bien O danle sonrío Y no me aguito Que el DJ tiene un reggaeton Tranquilo y un desido La, la, lero, lero, oh La, la, lero, lero, oh La, la, lero, lero, oh Todo tranque hago lo que quiero La, 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 la Pa' tirar hate esta vida es corta Si los míos están bien sonríe mamá Lo demás a mí no me importa Porque vivo agradecida y siempre estoy al tiro Tiro pura buena vibra Pura melodía y confío No es que no me hayan herido Pero lo malo me hizo fuerte Diferente Lo que digan los demás Me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado Y no busco encajar Y si me tiran bien O danle sonrío Y no me aguito Que el DJ tiene un reggaeton Tranquilo y un desido La, la, lero, lero, oh La, la, lero, lero, oh La, la, lero, lero, oh Todo tranque hago lo que quiero Lo perfecto no es tan mágico La magia viene de lo que no se planeó Como la flor que nunca se regó Y a pesar de todo nunca se rindió Y si me tiran mierda Le sonrío Y no me aguito Que el DJ tiene un reggaeton Tranquilo y yo les digo La, la, lero, lero, oh La, la, lero, lero, oh La, la, lero, lero, oh Todo tranque hago lo que quiero La, 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 la Tiro, la, lero, lero, oh Paulina Uldo Lo demás a mí no me importa